Descansa en paz, para allá, pa' donde vas Descansa en paz, para allá, pa' donde vas Descansa en paz, hermano, compañero, tamo a mano Nunca, nunca lo olvidamos, muchas cosas recordamos Y ahora es diferente, porque lo tengo en la mente Y mientras que en la mente, siempre va a estar presente Y aunque esté ausente, no quiero que esté la mente Que yo espero encontrarte cuando me llegue la muerte No es lo mismo, desde que el brother se fue Mi mente sigue dando vueltas, soledad me afecta Por la mierda esta, y es que no paro de pensar Los momentos de chamaco, caso lo pude pasar Es que te admiro mucho, y aunque ya yo no te escucho De que volveré a vernos, yo espero que no sea mucho Y mientras que hermano, compuse esta melodía Porque todavía te recuerdo todos los días Ya te lo dije, que tú lo quieres, nunca mueres Y aunque a veces duele, hay que dejar que voy Lo tengo claro, sé que el brother esta con papá Y que descanse el par de atrás Que el mundo cae en las manos de your grateful Y que descanse el par de atrás Y ahora ya pa' dónde va a estar Si no vistes sientas en el blá humble Y aunque a veces duele, iba a la tinta de poor que no tiene que decidir, que el cielo ha decidido que lloren, bye, bye, que lloren que a mí, si te pongas, tú sí que descansen paz, un gato, guay, guay que descansen paz, para allá, pa' donde vas ay, 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 guay, guay que descansen paz, pachón, ya tú sabes del parte del menor y to' el fombo los pondo me acabo en la casa, por Day Real G oye, a todos mis hermanos también te han caído de partes corridos, vayan juntos bien que descansen paz, por Day Real G y nunca nos vamos a olvidar de ustedes Millones Records Iván Lee, Every Real G for Life tú sabes L, Millones Records es lo que hay, durísimo Iván Lee, oye, de parte de hoy con nosotros oye, descansen paz, para allá, pa' donde vas